¡Felicidad! ¡Felicidad! Tomo este bastón de mando, representación de los valores más profundos de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas, lo tomo con orgullo y compromiso y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, el de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos y juntas, en unidad, y que jamás traicionaré el anhelo de seguir construyendo un México aún más justo, fraterno, soberano, libre y democrático. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, dirigente de nuestro movimiento, presidente de la República, estamos orgullosos y orgullosas de caminar junto a su liderazgo, incansable. Lo digo fuerte, lo digo fuerte para que se oiga lejos, es un honor, 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 es un honor. Hoy la vasta mayoría de nuestro país sabe que el humanismo mexicano da resultados, fortalece la economía y nuestra moneda, da estabilidad política, crea riqueza, la distribuye. Por eso hablamos de continuar el cambio verdadero, continuar con la transformación que significa garantizar que México seguirá siendo cada vez más de todos y de todas. Con un mandato que no debemos traicionar, el que establece que la democracia, la libertad, la fraternidad y la verdadera justicia se hace realidad cuando se apoya a las y los de abajo. Y que un país no puede prosperar cuando se apoya al más próspero y que la prosperidad solo tiene sentido cuando es compartida o dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. Con este histórico bastón de mando que recibo del presidente de la república, de quien ha sido y es nuestro dirigente Andrés Manuel López Obrador, aunque entrega el bastón de mando, vamos a resguardar siempre su legado. Y hay mucho trabajo por hacer hacia adelante, porque vamos, no sé si se pueda decir, pero vamos por el 2024.